Al menos el 63% de las denuncias ciudadanas que llegan al Instituto Municipal de Ecología y Cambio Climático de la Capital son por ruido, contaminación ambiental. Fue este el argumento para que las y los regidores aprobaran la norma técnica que establece los límites máximos permisibles de ruido de fuentes fijas y su método de medición, con la cual se busca regular las actividades productivas, los horarios, zonas y rangos de ruido. Estos cambios también se aplicaron en el reglamento capitalino, por lo cual todos los comercios, domicilios, bodegas o zonas mixtas que sean denunciadas por contaminación ambiental en el municipio de Querétaro serán acreedoras a multas. Así lo explicó Adolfo Díez, quien es enlace de vinculación y regulación ambiental en la Secretaría de Desarrollo Sostenible de la Capital. El reglamento ambiental del municipio de Querétaro y en la ley de ingresos habla de estos parámetros. Entonces dice, si te pasas de 1 a 5 decibeles, se multa con cierta cantidad. Si te pasas de 5 a 10 decibeles, con cierta cantidad. Las multas van entre 30 mil, 40 mil pesos, hasta 170. Incluso, si nos vamos más allá, podríamos clausurar la fuente fija. Lugares como Alamos y el Centro Histórico han sido los espacios en donde se han recibido más reportes. La norma que recién se aprobó se basa en los límites de un documento federal que es vigente desde 1995. Los trabajos de regularización municipal se hicieron en un plazo de seis meses con el Centro de Metrología y Normalización. Con imágenes de Héctor Hernández, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.